¿Qué pasó mis amigos? ¿Cómo están ustedes? Un video más y hoy lo prometido es deuda. Hoy les tengo un paquete directamente desde Mattel. Lo que viene aquí adentro te va a interesar muchísimo porque es la celebración de nuestro primer giveaway. Dicen todos los youtubers, incluso YouTube lo dijo, los primeros 100 subscribers en todas las cuentas son los más difíciles de adquirir. Yo estoy apenas en 75, 25 más y nuestro primer giveaway, algo que está aquí adentro va para la celebración de este giveaway. Así que está pendiente al final del video te voy a decir cuál es nuestro premio. Así que vamos entonces a abrir esta caja y ver lo que Mattel nos ha enviado. Cambiaré un poquito la dirección de la cámara para que puedas verlo. Vamos entonces mis amigos a abrir el paquete para ver qué es lo que Mattel nos ha enviado. Y poder así saber qué es lo que nos tiene este canal Hunting Hot Wheels preparado para este 2018. En celebración claro de nuestros 100 subscribers. Oh oh. Ya vemos lo primerito. Lo primero salió del paquete y es nuestro excelentísimo Datsun 510 Blue Beer en color rosado. ¿Cuál es el número de esta pieza? Dos mil setecientos noventa y siete de cinco mil. Nada mal realmente para un carro que originalmente vale 30 dólares. Ahora en Ebay anda más de 150 dólares. Claro, siempre usa Ebay como referencia únicamente. El precio que vayas a pagar por esa pieza es a criterio tuyo. Y bien, este es lo que queríamos ver. Vamos a destaparlo y enterarnos de lo que va a ser el giveaway de Hunting Hot Wheels 24-7. Perdón que con una mano es que te estoy abriendo esto, pero tengo el celular en la otra. Entonces, vamos a ver. Ahí está. ¿Ya lo puedes ver? Ahí está. Es una hermosa taza original de Hard Wheels. Al decir, pero ¿cómo? Ese día de la compra de nuestro Datsun Blue Beer, compramos de una vez esta taza que me encantó. Créanme, es una pieza nítida de porcelana, cerámica, como quieran decirle, con el logotipo de Hard Wheels grabado. Esto lo vamos a regalar, se lo vamos a mandar a cualquier parte del mundo, a la persona que comente aquí abajo en el video. ¿Ok? Déjame ahorita, te voy a dar las indicaciones exactas. Espérame un segundo. Y bien, mis amigos, aquí estamos de nuevo para darles las otras o los otros requisitos que necesitamos para poder ganarnos esta hermosa taza. Dime si no te gusta esta taza color negro con el emblema de Hard Wheels grabado para que te tomes tu cafecito. O la lleves a la oficina, al trabajo, al taller, donde quiera que estés, tengas algo que te recuerde. La pasión por los Hard Wheels. ¿Cuáles son los requisitos? Yo sé que muchos se suscriben únicamente para participar, etc. No importa. Suscríbete si quieres después de suscribirte, o sea, quitarte de mi canal. No importa. Lo aceptamos. Lo que vamos a hacer es llegar a 100 subscribers. 75 subscribers tenemos hasta el momento. 25 más. Suscríbete. Deja en los comentarios, acá en este video, deja los comentarios de dónde eres. Únicamente. Saludos, soy de Honduras. Saludos, soy de México. Saludos, soy de Honduras. Soy de Guatemala, etc, etc, etc. No importa cuántas veces quieras comentar. Claro, te voy a dar opción a un comentario por día. Un comentario por día hasta llegar a los 100 subscribers. Fácil. Entonces tienes un comentario por día. Esa es la oportunidad para poder ganar. No importa. Si estás en este video, comenta. Hola, soy Gabriel. Soy de Guatemala. Y ahí vas a quedar ya listo para este concurso. El video lo voy a hacer. No lo puedo hacer en vivo porque la verdad, créanme, a veces no tengo mucho tiempo. Entonces el video lo voy a hacer pregrabado. Y voy a usar una página que ustedes la van a ver en el video. Donde al azar, esta página me agarra uno de los comentarios. O sea, yo no voy a saber cuál va a ser la página esta. Solo voy a poner la dirección del video este. Y automáticamente va a seleccionar uno de los comentarios. Así que, por eso te digo. Regresa todos los días. Deja un comentario cada día. De aquí a que lleguemos a 100 subscribers. Yo hago el sorteo de esta tasa. Y vamos a destapar nuestro Gatsune 510. Para que lo puedas ver más de cerquita. Este, como te comento, llegó hoy. Lo que te quería decir acerca de eBay. Tienes que tener algo bien en cuenta. eBay no es la mejor página para comprar. ¿Por qué? Porque los precios están demasiado caros. Pero te da una referencia de cómo vos podés. Ya sea pagar una pieza o buscarla al precio adecuado. Esta pieza en sí vale 30 dólares. Así, sencillo. 30 dólares es lo que pagamos. Pero estando ya en nuestras manos. El primer vendedor que se anime a pagarlo. Barato o caro. De ahí nos agarramos todos. Soy honesto. Así lo hago yo también. Yo no puedo vender este carro a 30 dólares ahorita. Sería algo como que, no sé, demasiado. No puedo venderlo a 30 dólares. Este, el más barato, se está vendiendo ahorita en 150 dólares. No les quiero mentir. Vayan a eBay, miranlo. Ahí les dejo aquí abajo un link. Para que puedan ir a verlo. 150 dólares es lo más barato que se está vendiendo. Entonces, nos basamos a ese precio y pues todos los demás empezamos a venderlo a ese precio. Pero yo tengo uno únicamente. Y este se queda conmigo para siempre. Hay un amigo en Instagram que estábamos haciendo un trato. Él me iba a dar 15 Datsun 620 Zama. Este Datsun está acá. Él me iba a dar 15 de estos Datsun por este. No les estoy mintiendo. En Instagram, ahí está la persona que me quería dar 15 por este. Al principio quería aceptar. Pero después me toca vender uno por uno de estos 15 para poder hacer el dinero de este. Lo cual, no soy buen vendedor. Así que no creo vender los 15 al precio que tengo que sacar. Por ese, era muy buena oferta. Para que les miento, muy buena oferta. Pero la verdad, no pudiera. Así que le dije que no. Mis disculpas, pero me quedo con este carro para que adorne nuestra colección. Yo sé que no colecciono Datsun, pero este tiene que estar aquí colgadito. Ahí está todos los amigos. Dios me los bendiga. Aprovecha, apúntate por favor, suscríbete, comenta de dónde eres y estás dentro del sorteo Giveaway 100 Subscribers. Hasta pronto. Dios te bendiga. Bye, bye.